Son inútiles y blasfemos los discursos melosos que invocan a Dios y hablan de él. Mientras al mismo tiempo se lanzan palabras de odio, se fabrican calumnias infames y se hace sufrir a los pueblos. Quienes ejercen el poder no se engañen. Y en este momento pienso en los dictadores delincuentes que dominan algunos de nuestros países. Como Cuba, como Venezuela y como mi país, Nicaragua. No se engañen. Ustedes, aunque tengan el poder y se crean pequeños dioses, no serán felices ni alcanzarán la salvación siendo injustos y crueles. Entiendan que hacer sufrir a los demás les cierra la puerta que conduce a la vida. Y no olviden algo que ustedes ordinariamente no recuerdan. Nadie es eterno, solo Dios. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Porque la verdad es que no son cristianos los poderosos que se sirven de la ley para hacer actos ilegales. Ni quienes le llaman bien al mal y mal al bien. Se encaminan a su ruina los tiranos que cargan a sus espaldas crímenes e injusticias. La puerta está abierta también para ustedes. Pero cambien de vida. Dejen que el evangelio de Jesús ilumine su conciencia. Asuman la responsabilidad de su delito y hagan espacio al amor en su corazón. Si quieren de verdad vivir y salvarse, liberen a quienes tienen cautivos. Y pienso en mi hermano obispo, Monseñor Rolando Álvarez, detenido injustamente porque es inocente. Los sacerdotes y laicos que están detenidos en Nicaragua. En todos nuestros presos políticos en América Latina. Libérenlos porque no hay motivo para tenerlos en prisión. Si quieren vivir de verdad y salvarse, liberen a quienes tienen cautivos. Dejen de creerse eternos y actúen pensando en el bienestar de todos. No solo acumulando riquezas y aumentando su poder. Luchen. Pero luchen por no oprimir y someter. Luchen por entrar en la puerta estrecha del amor, la justicia y la verdad.